La misión de observación electoral de la Unión Europea, MOE-UE, enviada a Venezuela, recomendó al país caribeño que mejore la separación de los poderes del Estado, especialmente el judicial, para dar mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral CNE. Así lo reza el informe final presentado en una rueda de prensa virtual desde Bruselas por la jefa de la misión, Isabel Santos. Consideramos tres de ellas prioritarias por su mayor impacto potencial en futuros procesos electorales. La primera se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al poder judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia, con vistas a dotar de mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral en las materias de su competencia. Tras las elecciones locales y regionales celebradas el 21 de noviembre, que fueron sujeto de observación por la MOE-UE, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el recuento y la proclamación del vencedor en el Estado Barinas, en el que nació Hugo Chávez, pese a que había ganado el candidato opositor Freddy Superlano por un estrecho margen. Los comicios se repitieron por orden del alto tribunal el 9 de enero y de nuevo venció un candidato opositor, si bien la MOE-UE no estuvo en esos comicios al exceder el periodo que habían acordado con el CNE para su permanencia en Venezuela. En el informe final, Santos también explicó que han incluido como recomendación derogar la facultad de la Contraloría General. La segunda recomendación es derogar la facultad de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones. También pidió a las autoridades que pongan en marcha campañas de educación al votante, enfocadas sobre todo en la confianza, integridad y el secreto del voto electrónico. Finalmente, y dentro de las 23 recomendaciones incluidas, Santos destacó que se debe garantizar una correcta cobertura mediática equilibrada de las campañas electorales, especialmente en los medios de comunicación del Estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.